Desde 1996, uno de los eventos más atractivos en la ciudad capital danesa de Copenhague es el Festival del Chocolate, que para este año cuenta con una experiencia completamente nueva. La propuesta consiste en un masaje de chocolate, el cual ha llamado la atención de los asistentes y han sido partícipes de esta actividad a manos del experto Anders Reiberg. Este es el masaje de chocolate. Estamos usando una cucharada de 70% de chocolate y cuatro cucharadas de mantequilla de chocolate. Lo calentamos hasta aproximadamente 32 grados Celsius para que tenga una sensación agradable en la piel cuando se pone. Es un poco fluido. Luego, simplemente lo masajeamos en el cuerpo. Las chicas danesas Mia y Albert, que decidieron tomar el masaje, señalaron que fue una experiencia satisfactoria para su cuerpo y resaltaron su agrado por asistir a este festival. Fue realmente agradable recibir este masaje de chocolate. Mis músculos se sienten cálidos y agradables. Fue una experiencia muy relajante. Este festival del chocolate en Copenhague es realmente agradable. Aquí hay muchas secciones diferentes donde puedes probar muchas cosas y es realmente delicioso. El festival del chocolate de Copenhague es un acuerdo sin fines de lucro para promover el conocimiento de este producto de calidad a base de cacao. Luego de dos días de evento, se han probado 40.000 pequeñas piezas de chocolate. Con información de la oficina en Copenhague, Dinamarca, Noticias Xinhua.